... Cuatro. ¿Qué? 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 ¿También traes? ¿También traes? ¿También traes? ¿También traes 60 veces? Hay un pescado... Hay un pescado que es venenoso y está... De... de Spine Fish. Es que una especie en un pescado. ¿También traes a gamas? ¿También traes 100 veces? El pescado. ¿También traes 100 veces? ¿Qué… ¿Entonces eso? ¿También traes 100 veces? ¿También traes 100 veces? No, no. Si, no. ¿También traes 100 veces? Ya. Si, ¿sabes? No. Si no te ves nada como cocó, No, 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 no. Blowfish, right? The blowfish. Yep. It's been a while. Yeah. She's like, what is this? What are you guys feeding me? No, 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 no. I don't want to stay. 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 I'm going to see this. I'm going to get it out of your mouth. You trying to get it out of your mouth? No, one more. I don't want to stay. ¿Qué es eso? Una pantarraya también Que tiene un poquito de... ¿Qué es esto? ¿Está bien? ¿Está bien? Es que es Sponchus, ¿no? ¿O es Sponchus? No, es un pet. Es un coel. Oh, wow. Es un coel, sí. Eso es lo que lleva la vida hacia el océano, es el coilo. Es muy, muy solidario. ¿Es así? Sí. ¿Puedo? ¿Puedo? Los esponjes son super soft. ¿Puedo? 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 No, no, no es que el avión de la vaina. Es una mentira a la latina del océano. No, no, no. Si se unen. ¿Puedo? 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 哦 哦 ¿Puedo? 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 ¿Puedo ver? Windows 10 es un mejor sistema de operación. Es muy complicado, pero no lo ha hecho. Voy a mostrar cómo funciona. Porque lo ha hecho todo, todo. Probablemente no se ha hecho un nuevo. Pero cuando lo ha hecho un nuevo, todo fue complicado. No se ha hecho todo. No, no lo ha hecho todo. No, no solo tú. Pero hay gente que trabajan por eso. Adaptele a que eso. No sé, porque tiene un sistema... El sistema es como un robot que te dice que te pide algo. Es Portana. Portana, sí. Sí, y yo estoy acostumbrado a la otra, así que no estoy acostumbrado a la otra, así que no estoy acostumbrado a la otra. Sí, lo que puedes hacer es que puedes ponerla a la otra. Puedes ponerla a la otra. Sí, sí. Lo que puedes hacer es que puedes ponerla a la otra. ¿Qué es lo que puedes ponerla a la otra. ¿Qué es lo que puedes ponerla? Yo no puedo un trabajo que pueda usarla. ¿Puedo tener que usarla a la otra? Aunque eso es lo que pasa. Les voy a do de eso. Sí, no es tan tan fácil, para navegar. Pica. Pica. Puede un nuevo print. Y no hay que aprender a tener el computador. Es que tiene que ver el computador. Sí, y aquí aparece el computador. Es que para hacer el computador, no puede hacer tutte. No sé, e no está, no sé. ¿Pica. Pica. Es que si no lo pide. Ven a comer. Pizza. Tenga mi amor. Oh, I can get the printer to work. No, no, no. I can get anything to work. Pizza. 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 Oh, we got the jumper. We got a jumper for her, but we have to put something in there. In the middle of the door. So she can be able to use it. Oh, cool. Yeah. Sweet. She loves to jump. Yes, she does. My love. Come on. Come on. Oh, she does start to work. Cheesecake. Come on. Cheesecake to jump. Mm-hmm. This time, Nancy's turn. You have four hundred minutes to yourself. Come on. She's getting to do, uh, steps. I hold her by the side. And I'm gonna do a peu in the side. You have to do a bit of a big break. Uh. She's trying to do, uh, uh, steps. Yeah. Yo le hecha a la mano y le hecha a la mano. La mano. Ya, Milo. Ven. Toma. Ya, Milo. Good you go. Ven. Ven. Hola. Cuando, por un tiempo que estuve con mi abuelita, los aguas, íbamos con ellas a buscar hongos en medio de las tineras. No son gotes así de grandotes que se talla, pero me decía, no, no, no. Dice, ven, te voy a enseñar cuáles son los hongos que se comen, porque no todos se comen. Hay hongo que es menemoso. Y ya me enseñaba. No son gotes así, mi amor. Los hibes los ponía, los lavaba, los ponía encima del comal, los dejaba que se sanan, y luego los cortaba así, decía que era carne. Ven, Milo. Tomá. 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 Mayo. Ven. Bien.